La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Capítulo 2 Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿tú que abominas a los ídolos, saqueas templos? ¿tú que te jactas de la ley, violando la ley y deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3 ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe a fin de demostrar su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley? ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Capítulo 4 ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica limpio, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición sólo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley y son herederos van a resultar la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad no sólo a los que son de la ley sino también a los que son de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó es decir Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia. y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no sólo por él fue escrito que le fue contada sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación capítulo 5 por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero el pecado no se imputa cuando no hay ley sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán el cual es figura del que había de venir pero no sucede con la dádiva como con la transgresión porque si por la transgresión de uno murieron los muchos mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor capítulo 6 capítulo 6 capítulo 6 que diremos entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo nosotros nosotros que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos no volverá a morir ya la muerte no tiene dominio sobre él porque por cuanto él murió murió al pecado de una vez para siempre pero en cuanto vive vive para Dios así también vosotros consideraos muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús por tanto no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros vosotros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia de ningún modo no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados y habiendo sido libertados del pecado os habéis hecho siervos de la justicia hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación porque cuando erais esclavos del pecado erais libres en cuanto a la justicia que fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de esas cosas es muerte pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro capítulo 7 acaso ignoráis hermanos pues hablo a los que conocen la ley que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive pero si su marido muere queda libre de la ley en cuanto al marido así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre pero si su marido muere está libre de la ley de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre por tanto hermanos míos también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra que diremos entonces es pecado la ley de ningún modo al contrario yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia porque aparte de la ley el pecado está muerto y en un tiempo yo vivía sin la ley pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató así que la ley es santa y el mandamiento es santo justo y bueno entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí de ningún modo al contrario fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero hacer eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena así que ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí porque yo sé que en mí es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no pues no hago el bien que deseo sino que el mal que no quiero eso practico y si lo que no quiero hacer eso hago ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo la ley de que el pecado habita en mí porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me libertará de este cuerpo de muerte gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios pero por el otro con la carne a la ley del pecado capítulo 8 por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo el tal no es de él y si Cristo está en vosotros aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios los tales son hijos de Dios pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza hemos sido salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza pues porque esperar lo que uno ve pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos y de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios y sabemos y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a hacer hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó entonces ¿qué diremos a esto? si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió sí más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo que es en Cristo Jesús Señor nuestro capítulo 9 digo la verdad en Cristo no miento dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos mis parientes según la carne que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria los pactos la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham sino que por Isaac será llamada a tu descendencia esto es no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes porque esta es una palabra de promesa por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama se le dijo a ella el mayor servirá al menor tal como está escrito a Jacob me pero a Esaú aborrecí que diremos entonces que hay injusticia en Dios de ningún modo porque el dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece me dirás entonces ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? porque ¿quién resiste a su voluntad? al contrario ¿quién eres tú hombre que le contestas a Dios? ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela ¿por qué me hiciste así? ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿y qué es si Dios aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria es decir nosotros a quienes también llamó no sólo dentro de los judíos sino también dentro de los gentiles como también dice en Oseas a los que no eran pueblo mío llamaré pueblo mío y a la que no era amada amada mía y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo allí serán llamados hijos del Dios viviente Isaías también exclama en cuanto a Israel aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar sólo el remanente será salvo porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad y como Isaías predijo si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra que diremos entonces que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia es decir la justicia que es por fe pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley ¿por qué? porque no iban tras ella por fe sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo tal como está escrito que aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado Capítulo 10 Hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella pero la justicia que es de la fe dice así no digas en tu corazón quien subirá al cielo esto es para hacer bajar a Cristo o quien descenderá al abismo esto es para subir a Cristo dentro de los muertos mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó dentro de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo el que cree en él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos abundando en riquezas para todos los que le invocan porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo como pues invocarán a aquel en quien no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como irán sin haber quien les predique y como predicarán si no son enviados tal como está escrito cuan hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien sin embargo no todos hicieron caso al evangelio porque Isaías dice Señor quien ha creído nuestro anuncio así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo pero yo digo acaso nunca han oído ciertamente que sí por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras y añado acaso Israel no sabía en primer lugar Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira e Isaías es muy osado y dice fui hallado por los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero en cuanto a Israel dice todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde capítulo 11 digo entonces acaso ha desechado Dios a su pueblo de ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad o no sabéis lo que dice la escritura en el pasaje sobre Elías como suplica a Dios contra Israel Señor han dado muerte a tus profetas han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida pero que le dice la respuesta divina me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios pero si es por gracia ya no es a base de obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra entonces que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos tal como está escrito Dios les dio un espíritu de estupor ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy y David dice su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre digo entonces acaso tropezaron para caer de ningún modo pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles cuanto más será su plenitud pero a vosotros hablo gentiles entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo que será su admisión sino vida dentro de los muertos y si el primer pedazo de masa es santo también lo es toda la masa y si la raíz es santa también lo son las ramas pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo no seas arrogante para con las ramas pero si eres arrogante recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz sino la raíz la que te sustenta a ti dirás entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado muy cierto fueron desgajadas por su incredulidad pero tú por la fe te mantienes firme no seas altanero sino teme porque si dios no perdonó a las ramas naturales tampoco a ti te perdonará mira pues la bondad y la severidad de dios severidad para con los que cayeron pero para ti bondad de dios si permaneces en su bondad de lo contrario también tú serás cortado y también ellos si no permanecen en su incredulidad serán injertados pues poderoso es dios para injertarlos de nuevo porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo israel será salvo tal como está escrito el libertador vendrá de sion apartará la impiedad de jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección de dios son amados por causa de los padres porque los dones y el llamamiento de dios son irrevocables pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a dios pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos ahora les sea mostrada misericordia porque dios Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de dios oh an insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos pues pues quien ha conocido la mente del señor o quien llegó a ser su consejero o quien le ha dado a el primero para que se le tenga que recompensar porque de el por el y para el son todas las cosas a el sea la gloria para siempre amén capítulo 12 por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de dios lo que es bueno aceptable y perfecto porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que dios ha distribuido a cada uno pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada usémoslos si el de profecía uses en proporción a la fe si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que da con liberalidad el que dirige con diligencia el que muestra misericordia con alegría el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicando a lo bueno sed afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra daos preferencia unos a otros no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al señor gozándoos en la esperanza perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración contribuyendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecida a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran tened el mismo sentir unos con otros no seáis altivos en vuestro pensar sino condescendiendo con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión nunca paguéis a nadie mal por mal respetad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto de vosotros dependa estad en paz con todos los hombres amados amados nunca os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor pero si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tienes sed dale de beber porque haciendo esto carbones encendidos los amontonarás sobre su cabeza no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal capítulo 13 sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas por consiguiente el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios sea opuesto y los que sean opuesto sobre sí recibirán condenación porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta sino para el que hace el mal deseas pues no temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás elogios de ella pues es para ti un ministro de Dios para bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto también pagáis impuestos porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto pagad a todos lo que debáis al que impuesto impuesto al que tributo tributo al que temor temor al que honor honor no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley porque esto no cometerás adulterio no matarás no hurtarás no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor es el cumplimiento de la ley y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promiscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne capítulo 14 aceptad al que es débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones uno tiene fe en que puede comer de todo pero el que es débil solo come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie uno juzga que un día es superior a otro otro juzga iguales todos los días cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir el que guarda cierto día para el Señor lo guarda y el que come para el Señor come pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o también tú ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios porque está escrito vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros sino más bien decidir esto no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo pero para el que estima que algo es inmundo para él lo es porque si por causa de la comida tu hermano se entristece ya no andas conforme al amor no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió por tanto no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua no destruyas la obra de Dios por causa de la comida en realidad todas las cosas son limpias pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada en que tu hermano tropiece la fe que tú tienes tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado capítulo 15 así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación pues ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por tanto aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré y vuelve a decir regocijaos gentiles con su pueblo y de nuevo alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos y a su vez Isaías dice retoñará la raíz de Isaí y el que se levanta a regir a los gentiles los gentiles pondrán en él su esperanza y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo en cuanto a vosotros hermanos míos yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así haceros recordar otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable santificada por el Espíritu Santo por tanto en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo de esta manera traté y de ello me honro de anunciar el Evangelio no donde Cristo era ya conocido para no edificar sobre el fundamento de otro sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que no han oído entenderán por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén si tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda iré a España llegando de paso a veros y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros el Dios de paz sea con todos vosotros Amén Capítulo 16 Os recomiendo a nuestra hermana Febe diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo Saludad a Priscila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús los cuales expusieron su vida por mí a quienes no sólo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles Saludad también a la iglesia que está en su casa Saludad a mi querido hermano Epeneto que es el primer convertido a Cristo en Asia Saludad a María que ha trabajado mucho por vosotros Saludad a Andrónico y a Junias mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo Saludad a Amplias mi querido hermano en el Señor Saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo y a mi querido hermano Estaquis Saludad a Apeles el aprobado en Cristo Saludad a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión mi pariente Saludad a los de la casa de Narciso que son del Señor Saludad a Trifena y a Trifosa obreras del Señor Saludad a la querida hermana Pérsida que ha trabajado mucho en el Señor Saludad a Rufo escogido en el Señor también a su madre también a su madre y mía Saludad a Cíncrito a Flegonte a Hermes a Patrovas a Hermas y a los hermanos con ellos Saludad a Filólogo y a Julia a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos Saludaos los unos a los otros con un beso santo todas las iglesias de Cristo os saludan y os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de sus palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos por tanto me regocijo por vosotros pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Timoteo mi colaborador os saluda y también Lucio Jasón y Sosípater mis parientes yo tercio que escribo esta carta os saludan el Señor Gallo hospedador mío y de toda la iglesia os saluda Erasto el tesorero de la ciudad os saluda y el hermano cuarto la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios Eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre amén por medio de Jesucristo y sabio Dios por medio de Jesucristo y sabio Dios por medio de Jesucristo de Jesucristo